De Psycho Bunny o de Burberry Fumando pura mortita cherry Súper dorada, cacha de San Judas Las morras fresas me ponen levy Una gorrita de sal del pescado Tapan la mirada, poco saben de mí Ven ahí al lobo y metiendo goles Y en el pultero me dicen el baby Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de JGL Siempre doloroso, el helado me quiere Haciendo ferias con si nadie va ni viene A huevo viejo Y pura fuerza requiere Como siempre a la verga Y ando enfiestado y parece un festín Quiero despertar mirando hasta Perry Me río trucha que no habla de oki Y esta princesa pide que le dé un kiss Cinco redolas son los anillos Pa' un imprevisto que me saquen de aquí Rumbo pa' Lepa ya suena pepas Y ando bien Travis Traiganme a la Kylie Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de JGL Siempre doloroso, el helado me quiere Haciendo ferias con si nadie va ni viene Arriba la mafia viejo Stream my records Empieza SM Aquí seguimos generando pariente Lepa la mafia Lepa la mafia Lost in desire You take me higher Than I've ever, ever been before Love on me like fire Temperature rising And I can't take it anymore Ooh Oh 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 Bodies are electric Don't smell Falling with our new sky I know I know I know Breaking up my comfort Oh Bodies are electric Don't smell Falling with our new sky I know Are you I know I could be your fast car I know I know I know I know I know I know ¡Suscríbete al canal!